no lo veo arreglando no no se va a retratar se va a retratar no van a tirar no yo pregunto venga acá porque que dice patagonio que usted arruinó el negocio porque le da la gana es chico porque le da la gana además yo no le vendí nada a mojala jamona de a la mojama mojá la mojama mojala mojala lija a la mojama y me la amo no 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 que no me los vendiste nada barrocheante no señor usted me convirtió a mí que no es lo mismo ni se tiene igual ¿Cuál, chico? Bueno, pero vega, casi es lo mismo que le compres. No, 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 no es lo mismo que yo te venda, que tú me compres. No es lo mismo, chico. Bueno, cállese la boca. No, no, cállese la boca. Ese A no puede ser. Para finalizar. No, no, bueno, póngale 50 pesos de multa para acabar de finalizar. Cuando yo le diga se acabó, se acabó. Sí, se acabó. Es linda.